8 de la mañana, 37 minutos, época de fiestas, momentos sensibles para muchos, encuentros y desencuentros familiares. Vamos a consultarle a Guido Fischer cómo sobrellevar estas situaciones de angustias que se dan en esta época. Buen día. Buen día. Buen día, Patricia. Buen día, Roberto. Es así, pareciera que decir felices fiestas es una redundancia, pero lo cierto es que para muchos las fiestas van a ser algo así como una reunión que van a tener que atravesar, que lleva ese nombre, el nombre de fiestas, pero la verdad es que no van a tener mucha felicidad incluida y esto, la verdad, que lo primero que hay que decir es que no es obligatorio que así sea. Es una reunión que muchos, repito, por algún dolor en particular van a tener que enfrentar y atravesar. Hay diferentes situaciones que pueden hacer que por ahí la fiesta no sea tan feliz o que sea dolorosa. La principal creo que es el tema de las diferentes ausencias que se pueden presentar en estas fiestas. Y de nuevo hay diferentes tipos porque están aquellas ausencias que nos hablan de un ciclo vital de crecimiento, por ejemplo, cuando los hijos ya no pasan con uno, sino que empiezan a pasar con otras familias. Eso tiene que ver con un crecimiento. Pero están aquellas otras ausencias mucho más comprometidas, mucho más dolorosas, que tienen que ver con la gente que ya no está entre nosotros. Y lógicamente que es a la gente que se le merece un tratamiento muy particular y muy especial. No hay que forzar para nada el hecho de querer que estas personas se sientan mejor por ser una fiesta en particular o esta fecha de fin de año. Creo que hay que cuidarlos particularmente y cuidarlos también de que traten de no aislarse. Porque muchas de estas personas que saben que tienen mucho dolor, tratan de evitar muchas veces la reunión de fiesta de fin de año para no entorpecer o no arruinar el momento a otros. Y la verdad que esta no es la idea, sino acompañarse en familia. Hay otras situaciones que también son o suelen ser complicadas y que son las relaciones familiares. Son aquellas situaciones en las que uno sabe que se va a encontrar posiblemente con un familiar con el que no se lleva muy bien, que tiene alguna inconveniente y lo va a tener que hacer. Y la realidad es que habría que ir con un poco la cabeza fría y con ciertos códigos para pasar mejor esa reunión. Y esta lista de códigos creo que debe ser bien pensada. Como por ejemplo, saber que no es un buen momento, no es un buen día para sacar trapitos al sol, para querer resolver problemas de antes. Hay que respetar mucho las normas y los principios de la casa a donde se van a pasar las fiestas. Tratar por todos los medios que sea un momento de paz mínimamente. Y no comprometerse con temas muy difíciles, que todos sabemos. Cuando hay temas que lindan más lo religioso o lo político, o para los hombres más el tema del fútbol. Creo que es un tema que hay que evitar porque pueden generar dificultades. Bueno, más allá de todo lo dicho, que sean las mejores fiestas posibles para todos. Felicidades para vos, Guido, también. Gracias, gracias igualmente.